Noticiero, Telemundo 51 a las 5.30, comienza ahora. Muy buenas tardes, bienvenidos a la emisión de este miércoles 11 de mayo. Les saluda Vanessa Ramírez Ávila, bienvenidos. Ha llegado a su fin la cacería humana de más de cinco días para dar con el paradero de Dave McKean, presunto responsable de haber asesinado a su esposa y suegra en Clovis. Gaby Rodríguez nos acompaña desde la ciudad de Seaside, en donde se realizó la aprehensión con los detalles de esta. Gaby, adelante. Vanessa, todo culminó aquí en la ciudad de Seaside, donde detectives con la ciudad de Clovis encontraron al sospechoso que encontraban por un doble homicidio que pasó en Clovis el sábado por la madrugada. Aquí encontraron a Dave McKean. Detectives tenían más de tres días buscando a McKean. Al enseñar la foto de él en Seaside, un indigente lo reconoció y llevó a detectives directamente al encampamento a donde McKean estaba durmiendo. Peter Thanos dice que McKean estaba deprimido y les contó que tenía problemas familiares. Clovis Police dice que sin la ayuda de Peter nunca hubieran encontrado a McKean porque estaba en una área que estaba bien fuera de lo normal, bien fuera aparte de las calles y de las carreteras de aquí de Seaside. Y aquí un mapa del camino del sospechoso. El crimen se registró en la ciudad de Clovis, luego el sospechoso huyó a la ciudad de Paso Robles. El martes se recibieron reportes de que el hombre había sido visto en la ciudad de Cambria y la madrugada de este miércoles fue arrestado, como lo dijo Gaby, en un campamento indigente en la ciudad de Seaside. Por el momento, Peter Thanos, quien hizo la denuncia, recibió una bicicleta totalmente nueva por parte del departamento de policía de la ciudad de Clovis. El día de hoy se conocen más detalles del acuerdo con la fiscalía que aceptó uno de los acusados en un tráfico de drogas que involucra al antiguo subjefe de policía, Keith Foster. Uno de los acusados aceptó declararse culpable para poder obtener los beneficios del acuerdo. Rafael Guzmán, de 42 años, dijo que conspiró junto con Foster para adquirir y distribuir heroína. Como parte del acuerdo, se estipula que Guzmán no va a testificar en contra de Foster en los juzgados o en contra de ningún otro acusado en el caso. A Foster también le fue ofrecido un acuerdo, sin embargo, no lo aceptó y su abogado ahora dice que se preparan para ir a juicio. Por su parte, Guzmán dio una razón para aceptar el acuerdo. El abogado del acusado aseveró que si él hubiera esperado ir a juicio, hubiera tenido que cumplir con dos sentencias, una federal y otra estatal, una después de la otra. Sin embargo, con el acuerdo puede cumplir con las dos sentencias al mismo tiempo, lo que también le reduce los años en prisión. El caso en los tribunales continúa para al menos otros cinco implicados en el caso. En Fresno, autoridades investigan un tiroteo en donde un joven fue herido en el noreste de Fresno. El incidente ocurrió poco antes de las 8 de ayer en el área de las avenidas Cornelia y Ashland. En Fresno, autoridades aseveraron que cuatro personas estaban en un vehículo estacionado en el vecindario fumando marihuana cuando fueron encarados por otro grupo. Hubo un intercambio de palabras y se realizó un solo disparo. Una persona en el vehículo, un joven de 19 años de edad, fue herido en el pecho. La víctima fue llevada de inmediato al hospital y espera se recupera. Autoridades aseveraron que ambos grupos se conocían, no hay arrestos. Con mucha suerte corrieron dos hombres luego de que el avión en el que viajaban se estrellara a pocas millas de distancia del Parque Nacional Yosemite. De acuerdo a la Asociación Federal de Aviación, la nave de un solo motor había salido del aeropuerto Pine Mountain Lake alrededor del mediodía de este martes. El reporte indica que el avión se estrelló en un área de árboles y cableado eléctrico poco después de pasar la pista de aterrizaje. Samuel Gore, de 83 años de edad, y Robert Bloom, de 62, iban a bordo de la avioneta. Sorprendentemente, los dos fueron encontrados en el área del accidente caminando y sin heridas mayores. El avión apenas había sido comprado el día de ayer y la investigación ahora está a cargo de la Asociación Federal de Aviación y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte. En otros temas, si usted va a asistir al encuentro de béisbol de los Grizzlies de este jueves o viernes, le sugerimos que vaya preparado para disfrutar de una diversión asustadiza. Y es que el equipo, con ayuda de Hobbs Grove, presentan el evento Medio Camino a Halloween. En esta festividad, una sección del estadio será transformada en una espectacular casa embrujada para hacer la noche de miedo. También podrá caminar por un laberinto lleno de zombis por el que podrá pasar cuantas veces quiera. El año pasado, el evento Medio Camino a Halloween fue todo un éxito y los Grizzlies dijeron estar muy emocionados de que el susto y la diversión vuelvan a su estadio. Lo que el público va a encontrar son diferentes espantos y criaturas. No puedo decir que sean porque yo nunca entro ahí porque es un lugar embrujado, dijo el representante de Hobbs Grove. Los Grizzlies dicen que como campeones nacionales quieren poder celebrar el Día de las Brujas con todos sus fanáticos. Si asiste el día de mañana, no olvide preguntar por los especiales de dos dólares, tanto en comida como en bebidas. Y buenas noticias para Fresno State. Luego de 10 años sin contar con un equipo de lucha greco-romana, esta modalidad deportiva regresa a la Casa de Estudios, quien anunció que ya ha tomado un gran paso para iniciar el proceso de reinstaurar el deporte. Se trata de la contratación de Troy Steiner, quien se convertirá en el entrenador principal del equipo de lucha de los Perros Chatos, con lo que Steiner tiene la oportunidad de rehacer la lucha greco-romana en el Valle Central. Se espera que el entrenador contrate a su asistente en el mes de junio con una firma de contrato adelantada por el periodo de noviembre. El programa de lucha de la universidad comenzará oficialmente de nueva cuenta en el otoño de la temporada 2017-2018. Y ya se aproxima la carrera anual correr para alimentar de la Casa Pobrelo, que por cuarto año consecutivo se realizará en el Parque Woodward de Fresno, y Telenmundo le invita a participar. La carrera de 5 kilómetros y caminata de 2 millas se llevará a cabo este sábado 14 de mayo a las 7.15 de la mañana. El costo aumentó a 30 dólares para adultos desde el 9 de mayo y 15 para menores de edad. Si le interesa, se puede registrar en su página de internet pobrelohouse.org o llamar al 498-6988 para pedir información. Si no le gusta correr, puede participar de un desayuno de panqueques por solo 10 dólares en Applebee's de la avenida Friant. Todo lo recaudado será beneficio del programa de alimentos de la Casa Pobrelo. Y también lo invitamos a que participe del Festival de la Familia en los días de San Joaquín. Este se llevará a cabo el 20, 21 y 22 de mayo en esta ciudad, en donde podrá disfrutar de bailes folclóricos, rica comida, música y en donde también habrá actividades y concursos para los más pequeños de la casa. El viernes es a partir de las 4, el sábado desde las 11 de la mañana y el domingo desde las 2.30 en el Parque Deportivo de la ciudad de San Joaquín, que queda a tan solo media hora de Fresno y ahí estaremos presente, así que lo esperamos. Así llegamos a la primera pausa de la tarde, pero la información continúa después del corte. Antes tenemos un adelanto de más noticias desde Bakersfield.